¿Por qué el planeta lo gana? Se paso uno, se paso uno para montaña de arriba Todo bien Ya le pegué a la grúa, de la grúa, hace un tiro Ese subió, un momento Subió Ya le he ido y no murió Ahí va todo ahí Ah, tanque verde Se le iba a matar, se me fue y allá arriba me pillaron dos Ya tengo un favorito Si viene grúa, 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 grúa Ya lo vi Dale, dale ahí al frente Buena Al frente Arriba bebe En cual tanque verde Ya por baño bebe Ya, ya Tanque verde perc No, Nelson Ah, está sobre el tanque Uy, arriba Nelson, somate Ya le vamos No Percutor sobre el tanque de la izquierda Uy, no, Nelson Yo no juegue con maquina Nelson, no, déjalo así Que... Que venga Hay cámara Mira Mira Me perdió el sensor Me perdió Me perdió Me perdió Me perdió Mierda Mierda Vuelve a la BB ¿Centro? ¿Centro? ¿Venendo? Voy voy Ahí A ver si siento Por 3 Todo No Uy, no es sin sangre Es sin sangre, Cap'la Siento ¡Follow me! Puedes estar arriba en el... Está arriba en gruas No hay gruas, Cap'la Por ahí Cap'la, cierra, cierra, cierra ¡Ahhh! ¡Echa! Vaya marapu ensé ¡Ahhh! ¡Echo! ¡Suscríbete al canal! 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 por ciento medio 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 percutor dispare medio una coca-cola coca-cola en medio me gusta es lag y es que es comer el lado y es que no no, es el terror viene, viene, viene a tu izquierda, a tu izquierda a tu izquierda ¡Suscríbete al canal!